Bienvenidos a todos a otro vídeo de Csmart. En este vídeo vamos a hablar de la domótica actual. Ahora que está tan de moda el internet de las cosas, deberíamos entenderlo un poquitín mejor. Ya tenemos el teléfono inteligente con la cual podemos hacer muchas cosas. Ahora pues estamos teniendo los coches inteligentes y bueno, aquí estamos esperando para tener una casa inteligente. Y para tener una casa inteligente, la domótica actual, pues deberíamos tener productos inteligentes a las cuales podríamos controlar todo desde una app con el teléfono móvil. Cualquier casa puede ser inteligente. Si habéis visto mi canal, mi casa es muy normal y es inteligente. Solo es poner un par de productos y ya estará tu casa domotizada. Gracias a eso, a la tecnología de la información, gracias a los teléfonos móviles, a la conexión a internet, que es lo que ha hecho posible la creación y el desarrollo de esta domótica que está basado en la nube y que todo funciona inteligentemente a través de internet. Y esto va a suponer una revolución en la sociedad. Y lo que antes imaginábamos en las películas, como la casa del futuro, que es inteligente, que te habla, que cuando tú llegas pues te abre las cortinas, no te encenden las luces, te prepara el café solo, pues eso, nada más lejos, ya es posible. Gracias al desarrollo tecnológico que tenemos y entonces ya podemos tener esa casa inteligente que tanto hemos soñado. Pues ahora ya lo podemos hacer realidad y ni siquiera cuesta tanto. Es un poco como el descubrimiento del fuego o como la invención de la electricidad, que lo que supone es un cambio radical en nuestras vidas. Y en este caso, la creación de la inteligencia, del internet de las cosas, nos va a llevar a este otro nivel de evolución. Y ya estamos en esta nueva revolución. Vamos a entenderlo un poco mejor. Yo creo que la comparación más acertada sería comparar con el teléfono fijo que tenemos antes con los teléfonos inteligentes que tenemos ahora. O sea, ni siquiera un móvil Nokia, no. Un teléfono fijo. ¿Por qué? Porque imaginaos ahora en casa, pues para encender, apagar un interruptor, pues habría que levantarse y ir. Y luego apagar o encenderlo. Pero ahora con la casa inteligente, pues no haría falta. Tú desde el móvil lo puedes controlar con la voz o incluso con sensores de movimiento que es cuando te vas, se apaga solo. Y entonces ya no requiere un contacto físico. Todo va en la nube. Y entonces eso también es gracias al teléfono inteligente que tenemos ahora, gracias a Alexa World Home, y principalmente gracias al 4G y el 5G que va a venir ahora, que es lo que podemos analizar. Toda esta cantidad de información, organizarlo y trasladarlo en acciones en el mundo real. En resumen, una casa inteligente nos permite hacer muchas más cosas que antes no podíamos hacer o nos permite hacer cosas que antes eran mucho más difíciles de hacer. Bueno, difíciles de hacer. El ejemplo de antes. Apagar una bombilla, apagar una luz. Hay que ir al interruptor a apagarlo. Igual que antes con el teléfono, pues tienes que ir al teléfono a llamar o responder teléfono yendo hasta el teléfono. Pero ahora con los teléfonos inteligentes, mandamos un WhatsApp y los decimos donde queramos. Pues entonces ahora hacemos lo mismo con la casa. A través del móvil, desde la aplicación, desde Alexa World Home, pues podemos hacer lo que sea con nuestra casa. Y entonces tenemos mucho más posibilidades donde antes no lo teníamos. ¿Qué es lo que caracteriza a una casa inteligente? Una casa domatizada. Por lo menos en el concepto actual o el concepto que os voy a contar yo sobre la casa inteligente. Es una casa donde todos los productos lo puedes integrar a una app única, que en este caso es Smart Life, y donde lo podemos controlar todo. Sí, está bien, pero no lo es tanto. Porque imaginaos, podríamos controlar un mando, la televisión, y no llamamos que es inteligente. Sería un control remoto, ¿vale? Podríamos controlar la distancia, pero bueno, sería más o menos esto como el mando a distancia. No podríamos considerarlo del todo casa inteligente o domótica. Otra parte, control por voz con Alexa World Home. Sí, eso está bien, está correcto, nos da muchas funcionalidades, pero tampoco sería una casa inteligente del todo. Porque al final somos nosotros que damos una orden para que se realice algo. Entonces, lo que realmente caracteriza a una casa inteligente son sus automatizaciones, son sus inteligencias, por eso lo llamamos casa inteligente. ¿Y qué es eso? Es que la casa puede hacer cosas por sí solas. En este caso, con la aplicación Smart Life, sería su parte de inteligencia, que es crear escenarios. Eso es lo que significa programar varias acciones para que varios productos lo ejecuten en un solo botón, lo centralizamos. Y luego, lo más importante, automatizaciones, que es crear diferentes condiciones basado en hora, en clima, en la localización que estamos nosotros y, por supuesto, del estado de otros productos para que, si pasa esas condiciones, se ejecute otra serie de acciones que habíamos preprogramado. Y entonces, ya con eso, muchas acciones de la casa ya se ejecutarán sin nuestra orden directa, porque ya está programado y funcionará solo. Y es un poco por ahí donde va la casa inteligente. Por ejemplo, a una cierta hora de la mañana que nos levantamos siempre, podemos configurar un horario para que una serie de luces o la persiana que se enciendan a esa hora. O, por ejemplo, podemos establecer una serie de órdenes para que cuando salgamos de casa le demos a un botón en el móvil, por ejemplo, o a Alexa Google Home, para que se ejecute el salido de casa. Y entonces se apagará diferentes luces, que se apaguen diferentes enchufes y que se arme el sistema de seguridad para cuando estemos fuera de casa. Todo eso en un solo botón y que nos ahorraría mucho tiempo. Ahora, eso también lo podían hacer las casas inteligentes de antes. Pero, en ese caso, todo eso en lo que habíamos dicho, automatizaciones, se podrían hacer, sí. Pero, las casas inteligentes basado en la nube de la que estamos hablando ahora, que todo se complica desde la aplicación, ¿qué diferencia de la domótica que anteriormente ya existía, que iba por cables? La diferencia principal es que la anterior, además de ir por cables, se establece unas condiciones, unas automatizaciones, desde un principio. Y es muy difícil cambiarlo, porque todo va cableado, etcétera, etcétera. Y si queremos cambiar un producto a otro sitio, complicado. Tenemos que tirar otros cables para que ese producto vaya a otro sitio. Y luego, si queremos configurar alguna automatización, como ya está configurado, nosotros sería difícil cambiarlo, a no ser que el técnico venga y te lo reconfigure, no podríamos hacerlo nosotros manualmente tan rápido. A diferencia de la domótica actual, que desde la aplicación Smart Life, en cuestión de minutos, podemos configurar casi cualquier tipo de automatización. Y podemos cambiarlo y crear muchos y cambiarlos a nuestro placer. Muy fácil y todo se aplica directamente. Ahora, es bastante fácil para alguien que conozca más, para los que conozcan menos, pues habrá que coger un poco de carrerilla, pero no es tan difícil. Es igual que el teléfono móvil. Poco a poco nos acostumbramos al WhatsApp, al correo, a diferentes aplicaciones que tiene el móvil. Pues es lo mismo. Es como una aplicación un poco más desarrollada, con muchas funcionalidades, pero está perfeccionado de una forma bastante intuitiva para que cualquier persona lo pueda usar con facilidad. Otra de las grandes diferencias de la domótica que existe actualmente, por ejemplo, KNX, es que es bastante más caro. Y siempre que cuando dices ¡Ey! Quiero domotizar mi casa! Os dicen ¡Bueno! Vamos a aprovechar para que cuando tengáis una reforma y entonces lo instalamos. ¿Por qué? Porque rompe paredes, tira cables, etcétera, etcétera. Y entonces casi siempre hay que aprovechar una reforma para hacerlo. Si no lo vas a hacer, casi no lo recomiendan porque va a ser mucho más lío y mucho más coste. En las casas inteligentes podemos distinguir cuatro campos principalmente. La iluminación, por supuesto, electricidad y energía, la que tenemos en cualquier casa, pequeños electrodomésticos, robots aspiradores, cortinas inteligentes, y luego seguridad y sensores, que es lo que la mayoría de las casas actuales no tienen. Hay gente que sí tendrá algún servicio de seguridad contratada o incluso algún sensor propio para situaciones muy específicas. Pero en este caso, los sensores de las casas inteligentes tienen dos funcionalidades principales. Uno, de aportar seguridad, por supuesto, porque sabemos qué pasa en casa cuando se abre una puerta, cuando hay movimiento, cuando hay un escape de gas, lo sabemos. Y todo eso también nos ayuda y nos posibilita crear automatizaciones. Y esto es la piedra angular de una casa inteligente. Las automatizaciones, las inteligencias. Y es gracias a esos sensores que pueden coger información del ambiente y gracias a esa información que recogemos del ambiente podemos crear nuestras automatizaciones y crear nuestra casa realmente inteligente. Y lo que nos posibilita, pues, la iluminación inteligente, la energía inteligente y, bueno, la casa inteligente en general. Con esto, no quiero decir que los sensores son lo más importante, pero es lo más imprescindible para entender bien la domótica. Y una pregunta. ¿Cuánto creéis que cuesta domotizar una casa? Según el concepto de domótica basado en la NUME que hemos comentado ahora. Pensad en un número. Aquí os lo mostramos. ¿Se puede domotizar una casa desde 300 euros? Más o menos con un cierto nivel de inteligencias, pero ya es suficiente porque ya cubriendo una parte de iluminación inteligente, electricidad y energía para el control de consumo energético y el encendio apagado de diferentes productos, un poco de sensores y seguridad y entonces ya lo tenemos todo. Con eso podemos tener una casa inteligente con automatizaciones y a partir de 300 euros ya podemos tener un kit bastante que se nota. Vamos a bajar un poco más si vemos un pack premium, ¿vale? 800 euros. O sea, con 800 euros tienes ya mucha iluminación, muchos sensores, muchas cámaras para cubrir todo lo que necesites, una casa grande incluso y no cuesta tanto, 800 euros. Eso es para domotizar tu casa. Ahora, otra cosa es pequeños electrodomésticos porque un electrodoméstico, una tele o una lavadora puede ser mucho más caro que 800 euros. Por ejemplo, en este caso, pues este comedero de 6 litros, ¿no? ya tiene un coste de 140 euros. Cumple funcionalidades específicas para lo que se necesita, pero eso es un tema aparte. En este caso nos referimos a seguridad, iluminación y electricidad de una casa inteligente que es lo básico, ¿no? Que es lo que lo hace realmente inteligente. Pero bueno, tenemos que separar los pequeños electrodomésticos de las tres partes que tenemos antes. Y ahora diréis, bueno, ¿esto realmente funciona? Sí funciona. ¿Por qué? La tecnología de ahora ha hecho que, lo he dicho, que nos ha posibilizado mucho más cosas. No hace falta cables de nada. Todo se conecta desde el wifi de tu casa pues a internet y se ejecuta todo ahí. La tecnología de la información es lo que ha posibilitado esto. La aplicación Smart Life es una empresa que es Tura Technology. Esta plataforma es bastante nueva. Bueno, tampoco está nueva, ya tiene 5 o 6 años en el mercado que actualmente está en la bolsa de Nueva York. Entonces ya es una empresa muy grande y es un sistema muy seguro y muy fácil de instalar configurar y adoptar. Y nada más. Con esto espero haber arrojado un poco de luz sobre las casas inteligentes actuales. Ha sido un placer compartir esto con vosotros y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego.